A donde vas sin decirme nada, vete con Dios no nos vemos más Ya que nuestro amor se nos fue para el olvido Ahora siento que respiro, y es que nos hirió por la fecha de cupido Ahora siento que respiro, ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como ella, ella se va Ella compra un pasaje de ida sin vuelta, ni se despidió y salió por la puerta Poste una foto y recibe una notificación de que ahora ella es soltera y no está en una relación La rica hace que fuego y se pibe grillete, por nada del mundo le baja el piquete Le gustan los lujos, le gusta el billete y tal mejor casco no haga que ella riegue Porque puedo hablar y yo no digo nada, mejor que le baje y se quede callada Ella no es feliz, lo noto en su mirada y la movie que vende es pura fachada Año me cansé, te quiero, pero de amor no me muero, así que baby bye, 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 bye Y yo te quiero lejos, vete con tu novio nuevo, que sean felices y bye, 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 bye Ella se va, se va, se va, se va, se va, mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va, se va, mírala a ella como ella, ella se va Deseo que te baña bien y no mires para atrás, no hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá La vida es una y no se detiene, que más da si tú no me quieres y te vas, busco otra y me vuelvo a enamorar Año me cansé, te quiero, pero de amor no me muero, así que baby bye, 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 bye Y yo te quiero lejos, vete con tu novio nuevo, que sean felices y bye, 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 bye Y yo te quiero lejos con la flecha de cupido, ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va, se va, mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va, mírala a ella como ella, ella se va John Paul el increíble, Barro, y tú el bambino John Paul el increíble, Barro, y tú el bambino